3, 2, 1 Me da mucho vértigo solo de verlo Buenos días, desde Montanejos En Castellón Estamos de... bueno, fui a Valencia a grabar una cosita Better por Wakame Igual la habéis visto ya, no, sale justo hoy Sale justo ahora mismo, justo en unas horas Colaboración Better por Wakame Todo el mundo al insta de Better o al de Wakame a verla Por eso estoy en Castellón Y hemos aprovechado porque tenemos a un colega aquí Alguien que nos habéis pedido muchísimas veces Que hagamos una collab con él Uno de los Watt, Pintos Watt Que está ahora mismo ahí abajo, preparándose Ya sabéis para qué Quiere ir a lo grande Parezco aquí narrando un documental Nosotros vamos a ver un plan más tranquilo No nos esperábamos esto, y aunque me lo esperara No sé si me hubiera animado porque es una puta locura 120 metros de caída libre Sabíamos que Pintos estaba por aquí Le escribí ayer y me dice Sí, sí, vamos a las pozas, pero antes voy a pegar un salto No sé qué, y a esto se refería con pegar un salto Juzgad por vosotros mismos Tres, dos, uno Y sí, se ha vuelto a romper el micro Bueno, soy Héctor, el editor de los Watt Y os voy a narrar una vez más Uno de sus maravillosos videoblogs Y bueno, estamos aquí Paula, Miquel, Pintos y Alex Y bueno, ¿qué temperatura hace hoy en Miquel? Sí, la verdad es que estamos a 48 grados en la sombra Maravillosamente bien para quemarte los pies ¿Tú qué opinas, Pintos? Sí, bueno, hace buena temperatura En Madrid se está bien, pero bueno Aquí se está mejor Vamos a escalar, vamos a trepar Y vamos a saltar Venga, un saludo Antes de seguir con el vídeo Os tengo que hablar del patrocinador de hoy Surfshark Un servicio de VPN Vale muy bien, Miquel ¿Pero qué es una VPN? Pues no me voy a poner muy técnico Básicamente es un servicio Que te permite navegar por internet De forma privada Os voy a poner ejemplos De para qué sirve Que así se entiende mejor ¿Sabes cuando vas a comprar vuelos Lo miras una vez Y luego lo vuelves a mirar Y te va subiendo el precio poco a poco? Pues eso, con Surfshark No te pasa O cuando buscas una serie en Netflix Como Dexter Y te das cuenta de que solo está en Estados Unidos Con Surfshark la puedes ver O cuando estás en un país Que capa redes sociales como Whatsapp O Youtube Con Surfshark Podrás seguir usándolas Además Te da una seguridad extra Cuando utilizas redes Wi-Fi públicas Como las que hay en aeropuertos Que a veces No son seguras Y te pueden robar datos Como contraseñas También evita Que empresas como Google Puedan acceder a tus datos Y oculta tu dirección IP Puedes usar tu cuenta de Surfshark En un número ilimitado de dispositivos En tu móvil En tu ordenador En tu tele Si tiene internet Incluso en la Play Y ahora Lo más importante Os dejo el link En la descripción Y con el código VOISET Tendréis Un 83% de descuento Tres meses gratis Y además Con antivirus Incluido Puedes probarlo Durante 30 días Sin compromiso Ahora si Volvemos con el vídeo Mamá No me eches la bronca ¿Me la bajas aquí? Ya que estoy aquí Está bajando Paula Con el brazo lisiado Hay que hacerlo con cuidadito Y le ayudamos un poco Esta parte es la más complicada Os había dicho que era barranquismo Ahí están los Esto es lo más difícil Tú dices ¿De toda la camionata? Sí Ahora hay otra cosa que es parecida Ah pero es que después ¿Qué hay que hacer? Saltar Es que no lo veo tan claro yo A unas malas me caes encima ¿Esa? Venga Te puedes dejar caer Te puedes dejar caer No ha sido tan difícil Lo hice Bueno lo hiciste Lo hiciste Lo hicimos Creo que en esta primera poza Se puede saltar ya por ahí Hay un saltito ya Vamos a los saltos Y luego vamos a la siguiente A la de la escalada Venga Mirad la pocita Típica poza Castellonense Precioso eh Estamos a principios de junio Creo que es día 5 de junio hoy Hace 30 grados fuera Estamos en un río Que debería estar congelado Pero no está tan fría el agua Me encanta España Hace un calor fuera La hostia Marcaba el tiempo 31 grados Estamos de locos aquí Viva España joder Venimos todos a vivir a España Alex después de 10 años Sin hacer bike flip ¿Creéis que lo cae con el pie o que no? Tú te has hecho una bestia eh Te lo he hecho bien ¿no? Joder Vamos a cambiar de poza Este es el camino ¿Ves aquí dos agarres de hierro Y luego una pared completamente vertical? ¿Veis un poco para que veas? Creemos que sí Bueno Paula solo podría ir con una mano Quería algo así No te mates por ir con una mano por favor Es que me mato Me voy a mejorar con la tos Porque es imposible Pero vamos que chungo esto con una mano ¿no? Sí Hostia Es chungo con la pared Eso es eso Entonces Paula va a pasar por un camino alternativo Que ahora os cuento porque lo estoy pasando un poco mal aquí hablando ¿vale? ¿Cómo ves tu camino alternativo? Bueno Yo confío Yo me creo que me voy a dejar flotar Y que Alex me vaya remolcando Lo cierto es que se está muriendo de calor Y está deseando el camino alternativo Dicen que está fresquita Pero me va a venir bien Cuando la vía terrestre falla Hay que coger vía marítima Hombre va bien, va bien Mal logrado chicos Siguiente paso complicado de la ruta No, 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 no estoy muy segura Todo lo que sea el tiempo Sí, sí ¿No me lo pide en el tiempo o no? No, no, pero me lo quiero que me caiga No lo va a quitar pero no me lo pongas en el tiempo No, así me da miedo Lo único que tienes que hacer es dejarte caer de frente a la espalda muchacha Necesitáis unos amigos como los míos Se deja caer así Yo pensaba que sí a rafar la espalda al final Cuando pide a inclinarse para atrás y yo Por suerte, ahora de verdad creo que era lo último Miquel lleva diciéndome todo el rato Esta es la última parte difícil Y de repente otra Miquel, lafete lejos y dice me voy acordando a medida que voy acercándome a los sitios de lo que había y otra vez como no miguel nos había engañado hay otro no yo no vuelvo a decir nada repetimos la técnica es que no me acuerdo esta zona del río ni la recuerdo pero llegaremos tanto y ahora vamos a apoyar en el suelo te tiras de arriba y también te coges increíble otro paso más superado miquel es facilísimo paula puede venir no se representa bien en el blog me llevamos media hora con pases así todo el rato si si ya estamos ya estamos y otra más creo que es allá adelante espero acertar yo estoy aprendiendo a confiar a lanzarme al vacío joder ya lo hago mejor a cada salto la próxima vez salto sin Alex ya me tiro así de cabeza yo solo buena idea ahora si que promete que no hay nada más llegamos hombre claro porque ya hemos llegado después de 17 escaleras hemos llegado así esta guapo ven a ver desde aquí se ve por donde se supone que se escala hay una escalera tío este es el esponji hay una escalera un poco hay una escalera que lleva aquí 50.000 años hay una escalera para salir y luego esa es la roca que esta enganchada entre dos unos pues ahí abajo se puede escalar porque no por esto o por el otro por el otro ahora bajaremos vamos a visitarlo ahora a ver que tal desde abajo se ve perfecta la escalada lo que yo no sé es que se entra por aquí a mi me da chaclar segovia esto hacia arriba o hacia abajo esto no es lo mío eh es que estoy raro por los brazos aquí esta Miquel aquí esta cientos y los otros dos sería un poco de miedo por los brazos eh que no me yo me imagino estar en esta situación tú solo ya Miquel me estas dando muchas cosas en serio es tan complicado me ves bien para hacerlo seguro? vale voy es que es un agujerito, da bastante cosa la verdad cuando te quedas ahí en medio me da palos tío agobios le da da agobios me da mucho palos tío va pues salta al agua Alex y ya está no me extraña eh a mi se me ha quedado como los dos brazos hacia arriba y no tenía espacio para bajarlos y pasarlos este rayando un poco pero al final luego he seguido lo está volviendo a intentar no se puede quedar así que al final sí que está pasando te caes así bien que parecía que te caías a ver tenía mucha fuerza en el pie pero tenía el brazo derecho tan apretado que no podía hacer nada con el derecho sabes bueno al final ha pasado pues ahora voy a enseñar a los chavales el reto de escalada que es esto aquí que tiene piezas y todo pero el objetivo es subirse arriba del todo así que vamos a ver si me sigue saliendo yo primero y queremos qué tal si en verdad me voy a borrarlo ya ya que es raro chaval es el final de la exudirte cabrón y esto lo llama fácil tío va boca abajo a ver a ver a ver a ver al final a ver el final y veo mucha fuerza ahí la técnica como la peor del mundo pero lo ha conseguido parece que lo ha conseguido no parece tan fácil ya ahora visto mikel dice que es fácil pero yo lo he visto sufriendo y temblando mucho yo creo que no es para nada fácil vale alex sensaciones a mí ya sabéis que estas cosas siempre me ponen nervioso tío además el cabrón de mí que siempre hace mejor que yo quiero ir sin expectativas voy sin expectativas ya está cuidado con dejarte hueco para las manos alex sobre todo aquí al principio si no es que te caes encima de la roca si te caes sabes ay dios mío si he hecho así luego ya ha empezado a poner pies las piezas las pasa las piezas las pasa al final ya veremos movimiento táctico ahí vamos con cuidado si lo tiene si lo tiene alex estás mejorando eh turno de pintos ya lo está haciendo más difícil que nosotros bien 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 lo veo muy bien lo veo muy bien dice que sin pies ahí ya tenemos a la bestia mira luego todo feliz si que se lleva los manos eh voy bien como si nada es aquí el momento final miento de pecho mira alex va a intentar tocar el fondo pinto se ha bajado unos 5 metros dice 5 5 ya que yo creo que bajado y no ha tocado así que vamos a ver es que me está rayando de verdad eh He empezado a pensar, os lo juro, que había como grutas subterráneas y con la corriente se había metido en una Hay grutas, he tenido cuidado Y las rocas hacen relieves, igual que veis aquí los relieves de fuera Hacen para adentro, para afuera Y hay una para afuera, se mete para adentro y llegas al fondo Que es de harina blanda Entre 8 y 10 metros de profundidad creo Da bastante impresión, aparte porque no ves el fondo Cuando bajas 5 metros aún no ves el fondo, ¿sabes? Y es hasta que no tienes tanto a 2 metros del fondo que no lo ves Y dices, vale, ya estoy aquí Me he dado cuenta de que no es justo de que os hable de lo que se ve allá abajo Y no os lo enseño, así que he cogido la GoPro yo en la mano Me voy a meter, es una bajada de 8 o 10 metros Y vais a ver que al principio no se ve nada Hay que ir con cabeza, pero tienes que confiar un poco Como suelen decir, después del 1 va al 2 Confiar una abrazada más, al final todo el mundo se atreve a dar una abrazada más Siempre que estés en condiciones en las que vayas a sobrevivir Nada de corrientes ni locuras Todo el mundo se atreve a dar una abrazada más Das una abrazada más Te aseguras de que estás seguro, de que todo va bien Una abrazada más, una abrazada más Y al final ves el fondo, pero veréis la sensación esa de que vas bajando Y no estás viendo a dónde tienes que llegar Entonces da bastantes sensaciones Estás completamente a oscuras, estás profundo Y es una misión, es interesante Me voy a poner la GoPro en la boca Así que vais a ver exactamente lo que veo yo Voy para el agua Voy para el agua Bastante tenebroso el fondo, ¿eh? Acabo de revisar el vídeo Cada vez que me pongo la mano delante de la cámara Es porque estoy compensando Porque claro, cuando bajas, para que no te toman los oídos Tienes que ir soltando aire para que se iguale la presión Y ahora nosotros vamos a tener que empezar a pensar en volver Porque tenemos a una manca Pintos ha dicho que desde fuera le he dicho que a los watts se les percibía un poco así como deportistas callejeros Pero como buenos chicos, ¿sabes? No gamberros Y él nos ha dicho que desde fuera se nos percibe un poquito como pijos No sé si es verdad o mentira Pero esto es lo que estamos haciendo ahora mismo para despedir el vlog Yo creo que es un poco verdad Tenemos aquí la comida Esta es nuestra comida de pijos de hoy En Instagram En Instagram En Instagram lo tenéis todo muy finito, muy cuidado Y creo que lo he dicho en plan bien En plan, no sé, que tenéis una imagen de puta madre Que era con amor, ¿eh? Claro, claro, con amor sí Que lo queremos, hostia Lo hemos conocido hoy, ¿eh? Sí En persona Y ha sido conexión a primera vista Con esto acabamos el vídeo de hoy Empieza el verano, chavales Y todo el mundo a disfrutar Que le den al instituto Que le den a la universidad Que le den al trabajo No, mentira Bueno, sí, en verdad sí ¿Por un tiempo? A disfrutar A disfrutar, coño A disfrutar, joder Somos unos mindundis al lado de esta leyenda de YouTube Pero aún así Os dejamos Ah, claro, hombre La gente me conocerá en vuestro canal Sí, tío ¿Conocéis a Pintos o no? ¿Sabíais quién era Pintos? Ahí está Sí, sí Bueno, y lo bueno Es que justo habéis llegado y he saltado Y eso es como Ya, ya, ya Ya lo pienso Vas a conocer a Pintos Y estoy ahí saltando En los próximos segundos Ahí tendréis el canal de Pintos Ok Ok ¿Verdad? Un placer, chavales No, no, quiero un ok Es la primera vez que nos vemos Pero no la última Eso Se vienen cosas Ahora lo que hay Ok Hey 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 No, no, no.